Tiro libre para el tiburón, tiro libre y va Díaz, pide mano de penal y esto es penal, sí señor. Me parece que fue Fede. Penal para Aldo Sivi, un brazo arriba en esa barrera. Penal para el tiburón. Itabel, el once amonestado. Ahí está, fue Itabel entonces. Penal para Aldo Sivi de Mar del Plata. Coincido, así a simple vista, con el árbitro Pitana. Pitana que no dudó un instante. Vamos a ver, Itabel, sí, levanta el brazo sin ningún tipo de razón, termina impactando la pelota cerca de su codo. No lo puede creer Itabel, mucho menos los hinchas de Tigre por el penal que tendrá Aldo Sivi. Aparte te das vuelta, cuando te das vuelta te levantas el brazo. Penal para Aldo Sivi y como era la estadística de Gastón Díaz. Quinto penal que tiene Aldo Sivi en el torneo, los cuatro anteriores y este también. Los pateó el Gula Díaz, convirtió en los tres primeros. Viene de amarrar el último en la fecha 6 frente a Temporal y los tres últimos los pateó abajo a la derecha del arquero. A ver si Javi García los tiene estudiados. Tercer penal en contra para Tigre. Ayer Oriol los tenía estudiados todos. Estuvo bárbaro Agustín. Acá va Gastón Díaz. 23 minutos. La oportunidad para Aldo Sivi. Va Díaz en el penal. La orden de Pitana. Ahí va Alex Tigre. Va Gastón Díaz. Díaz. Atajó Javi García. Atajó fenomenal el arquero. Esperó hasta último momento. Se arrajó a la izquierda. Y la mandó al córner. Lo conocía de los entrenamientos también a Gastón Díaz. Aquí la ejecución. Quiero destacar que bien llega abajo Javi García. Aplica un pequeño paso adelante. Después lo contiene. No fue tan esquinado como pretendía Gastón Díaz. Buena atajada del ex arquero de Boca. Pero le dejó un poco el costado izquierdo. Se lo dejó más libre García delante de tirar el penal. Fede. Fede.